Hola, hablemos de un evento que a pesar de tener una incidencia no muy alta, la repercusión que genera en la familia y amigos cercanos es completamente incalculable y es la muerte súbita que ocurre en el deporte. Esta es aquella que acontece de forma inesperada durante la práctica deportiva o una hora después de finalizarla, de causa natural, no violenta ni traumática en una persona aparentemente con buen estado de salud. Su incidencia es mayor en deportistas debido a las exigencias que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión arterial y la contractilidad del corazón que conlleva a un aumento en la demanda de oxígenos. Los cambios ambientales extremos a los que enfrentan algunos deportistas e incluso el propio estrés emocional debido a la competición que irá a ejercer hacen que se forme o se cree un desbalance en el corazón en cuanto a la corte y demanda y conlleve a un evento fatal que es la muerte súbita en el deporte. Esta muerte súbita es 10 veces más frecuente en hombres por causas no muy bien conocidas en comparación con mujeres, sin embargo, la presentación en mujeres no se puede descartar. La causa de muerte súbita son dependiente de la edad. En aquellos que son menores de 35 años, las causas suelen ser más estructurales por cardiopatías congénitas, cardiopatías familiares o cardiopatías que son hereditarias. Sin embargo, en los mayores de 35 años, lo más frecuente es que sea una cardiopatía isquémica debido a que hay una o más arterias en el corazón que se obstruye y forme un infarto. En los últimos años también hemos presenciado algunos eventos potencialmente mortales, aunque no todos acaben en desgracias, en aquellos deportistas que son completamente sanos, pero que se está produciendo, como se dice, una imprudencia deportiva. Con esto nos referimos a aquellos sujetos que se someten a pruebas o competiciones para los que no están bien preparadas o no gestionan adecuadamente este tipo de carrera, siendo la más frecuente aquellas que son de larga distancia. La primera medida para intentar disminuir su incidencia es a través de un reconocimiento médico pre-inicio deportivo o pre-participación deportiva. Esto es realizado por un cardiólogo y con esta iniciativa es posible detectar alguna de las causas frecuentes que producen muerte súbita en el deporte. Sin embargo, también hay que decir que con todo el sometimiento de estudios que son potencialmente buenos, no es posible prevenir el 100% de las muertes súbitas, pero sí se disminuye la chance de presentar este evento fatal durante el inicio o la práctica de alguna actividad deportiva. Controlar los factores de riesgo cardiovascular también es una iniciativa importante, como son la hipertensión, el dislipidemia o colesterol alto, la diabetes y la obesidad, al fin de que son estos factores los que aumentan la probabilidad de tener una cardiopatía isquémica. Evidentemente hay otras medidas que también son lógicas que se pueden utilizar para disminuir el riesgo de presentar una muerte súbita en el deporte, como es el prepararse progresivamente ante una actividad que quiera someterse, la buena alimentación y por supuesto evitar los hábitos tóxicos. Por desgracia también tenemos que decir de una última medida que es el estudio de una persona fallecida. Si en la familia aconteció una muerte natural de forma inesperada, súbita, esa persona fallecida tiene que ser sometida a una autopsia para intentar descubrir la causa de su fallecimiento, ya que se puede descubrir enfermedades que sean hereditarias que esta persona haya presentado y esto sirve para disminuir el riesgo de que su propia familia, sobre todo aquellas de primer grado, también cuenten con el mismo proceso de presentar una muerte súbita. Entonces como ideas clave me gustaría que llevaran siempre presente que la muerte súbita en el deporte es una cruda realidad que ocurre en su gesto supuestamente sano durante el transcurso del deporte o una hora después de finalizarlo, que a pesar de su aparición en el deporte jamás debe ser una excusa para no realizar actividad física ya que está demostrado científicamente que es esta, el practicar deporte es la medida más eficaz para mantener un buen control de los factores de riesgo y también disminuir, valga la redundancia, el riesgo cardiovascular. Las medidas para disminuir su incidencia son reconocimientos médicos, pre-inicio de actividad física, conocer la historia médica familiar, controlar los factores de riesgo y sobre todo que es muy importante escoger un buen centro de entrenamiento o un buen gimnasio que tenga profesionales disponibles con cursos de reanimación cardíaca y también que tengan presencia de desfibriladores cardíacos, ya que el mundo está evolucionando a que cada vez, a que todos los establecimientos públicos cuenten siempre con desfibriladores y personal capacitado en reanimación básica porque son estas medidas lo que disminuyen el riesgo de un evento fatal. Muchas gracias.